yo soy la viuda de martina bueno como que como te preparaste tu look muy llorona muy llorona acá nerviosa nerviosa mira este dibujo lo hizo mi hijo le mandamos un beso a mi hijo a mi amiga Dayu Nerea tengo una amiga Nerea mi cuñada Nerea Nerea es real Nerea Acevedo la amamos me encanta este dibujito o sea se ve el dibujo y mira está el dino con la capelina todo lo que hay esta función este costo disculpe está bien está bien mostrame tu outfit nenita todo prestado de la madre lo sacaste o sea cuando cuando dijiste bueno yo lo voy a armar ya sé cómo me voy a poner de este tul de dónde lo saca ayer lo fui a comprar el cotillón de morón a morón lo fui a comprar nenita morón porque en Villa Tese y cotillón no tiene nada no 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 hay nada ahí en la villa no hay nada me fui hasta morón lo compré y bueno ahí quedó el outfit porque quiero decir que los que los nativos de Villa Tese y decimos la Villa antes de que se diga Villa la Villa es Villa Tese y es la Villa es la Villa es la Villa nenita así que obvio porque fina Lucio me dijo fina tengo que venir fina y la velita de dónde la sacaste bueno sin hacerle archivo esperen el esto la coronita estás divina estás divina bueno hablando de eso quiero que me cuentes cuál es tu frase o palabra favorita de Martina tengo muchas peticido pama los que más usas loca loca uno que nunca nunca pero escribe es para la laca así bien cuándo a ver cuándo conociste a Martina desde cuándo seguís a Martina desde el 2018 más o menos 2017 2018 de los viajes de India el cacharrito el cacharrito que está cabildo 500 chicas por favor también baila como juana la cubana se habrá hecho ese chale es que es que hay mucho hay mucho para llegaste a leer algún blog blog de Martina no llegué no llegué pero quiero yo quiero saber si alguno llegó a conocer algún blog de los viejos 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 de Martina cuando yo lo conocí que hacía unos blogs maravillosos bueno momento quién fue alguna vez le soltaste la mano jamás le solté la mano jamás me peleé con toda mi familia con todo el mundo me peleé lo sigo sosteniendo y le pedí por favor a Martina y lo yo que no lo vuelva a hacer de todos los que le soltaron la mano mano Martina quién te cae peor Lizardo Lizardo te detesto te lo quiero decir acá mandale un mensaje si le tuvieras que mandar un mensaje a Martina para su lápida Martina ay no sé qué decir estoy muy nerviosa le diría lo estás haciendo muy bien ni también me estás haciendo me estás ayudando porque yo yo ni te cuento yo estoy que necesito el vodka que tengo allá atrás cinco y media llegué no comí no tomé nada estoy bien por morir Martín vamos a pero te vamos a dar bueno entonces mandale mandale un mensaje a Martina si le tuvieras que decir en qué te ayudó Martina Martina me ayudó en los momentos oscuros yo siento que nos juntó de verdad todos los que realmente no sé tenemos como cosas viste que nos sentimos como que somos raris pero no somos raris somos una gran comunidad somos una gran comunidad y nos amamos entre nosotros nos abrazamos me encanta me encanta Pau besos mi amor ahí dejó de compartir vos quedate por allá por allá creo no sé pero no te preocupes que yo te convido vodka nenita chao mi amor bueno quién más quién sigue ay eso cumple a mí me encanta nenita cómo te llamas Nayarit ay medio raro si Nayarit ay si tu madre que dijo le voy a poner este nombre y nadie la paró pará mi madre me quería poner Darla Darla me quería poner Darla menos mal que no la dejaron y bueno eligió Nayarit un poquito más complicado pero divino si todas porque esta cara la necesito cubierta ahora cuántos años cumplís hoy es el cumpleaños de Nayarit en un velorio lo más lindo 23 cumplo sos una puede ser mi hija tranquilamente me encanta bueno para cómo pensaste tu auto es todos los trapos de mi madre además cómo conseguiste esto lo hice yo todo y no sabés lo que me costó conseguir no yo ni un peso te gasto ¿de dónde sos nenita vos? soy de Villaliza La Plata vengo ¿te viniste de La Plata? te vine de La Plata obvio no me lo iba a perder nunca el mejor festejo de mi cumpleaños no pudo haber sido mejor ay si me encanta nos sacamos fotos después nos sacamos más fotos ay obvio por favor me encanta pensé como más o menos un estilo medio damantí o algo así entonces agarré los trapos de mi madre fui cosiendo un poco de anilina porque tampoco te pienso gastar nada entonces todo sí 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 todo muy todo muy como yo yo también este vestido no había presupuesto había que uno tiene imaginación las tortugas tenemos imaginación eso es lo más hermoso que tenemos bueno nenita cancelación favorita de Martina ay son tantas te digo la verdad cuando fueron del Chaco me parece el flechero ay yo me reí tanto con eso no puede ser otras épocas otras hoy en día te digo pero bueno sí fueron tantas perezas como que la recuerdo que fue como y también la de Canarias me parece o no o los hermanos de Europa algo así sí la de las Islas Canarias ay que rompebolas que son no tienen humor pero fue tan maravilloso aparte yo también pensaba que eran todos no sé me parecía raro que sean todos blancos yo también bueno qué le pondrías mandale un mensaje a Martina de pero pero contándole cuándo lo empezaste a seguir y cuándo empezó a ser importante y cuándo empezaste a ser fan de Martina ay bueno fue en el 2018 me parece yo tenía 17 años éramos un compañero de la escuela y yo que lo vimos haciendo comentarios no me acuerdo si en Badu o aún que hacía cuentas de las descripciones de los perfiles y lo amamos lo empezamos a imitar lo empezamos a querer y todos los odiaban porque no les gustaba como hablaba que decían ay cómo puedo hablar de él todavía no entendían el no entendían nada y después se convirtieron en fan y fan y dije mira yo llegué acá primera querida le dije pero si desde que tengo para fan de la primera hora sí del 2008 ¿cuál es tu cuál es tu Martina favorita? o sea Martina cantanta Martina la faraona Samantha es una que toda ella lo que hace lo hace divino pero me encanta esta faceta de cantante que por fin pudo lograr ese sueño de chica ay yo también sabes que si yo tengo yo tengo que decir a mí o sea la faraona cantanta o sea la Martina cantanta es mi favorita porque es como que logró sus sueños claro uno veía los videos que hacían post que contaba todo su proceso que ella también fue o cuando los videos que hacía comentando su diario que siempre era quiero ser cantante y ahora la ves ahí triunfando como se merece para la envidia de todos y haciendo esos videos con pantalla verde que decís otro más o sea yo estoy en mi casa y digo otro más ahhhh chicos no es para llorar estamos felices pero es para llorar bueno bueno nada ay muchas gracias feliz cumple no sé acá ah si ustedes la pareja la pareja hola ellos están desde las 5 de la tarde todos van a charlar conmigo todos acá hay que hay que hay que soportar oh Liz y tu pareja se la entrevistó pero ya se fue ay Zaina haz tu amiga ok yo soy tronísima pensé claro me parecía como te llamás lucio ay que lindo nombre me encanta sabes que le iba a poner le iba a poner lucio a mi hija si era varón ah si si pero salió nena así que no pude contame de dónde sos soy de morón originario de moreno amo el oeste los amo yo estoy con esto acá en la mano pero me parece que sosténeme se lo robaste a mi amiga ahí está bueno signo zodiacal escorpio ay no me da miedo te juro que soy re buenito es el signo que más miedo me da tenés que darle la chance de conocerlo bien te parece con qué signo te emparejas mejor con mi propio signo y con libra porque libra está ahí como que no hace mucho y virgo pero mi novia es virgo mi mejor amiga otra es virgo también a mí eso me pasa con aries todo todo aries nunca siempre me enamoro de año sí me igual me encanta y a vos te pasa con qué con virgo no me doy cuenta pero pasa sí con virgo de repente le pregunto pero bueno hace mil años que no me pasa con virgo claro a mí también me pasa eso con aries bueno en fin no importa contame desde cuándo seguís a Martina sigo a Martina desde el 2019 me la recomendaron me dijeron che hay un chico que se hace enemas en vivo y dije click acá es mi momento me encanta mi soul mate y bueno y a partir de ahí empecé a ver todo Egipto, Cacharrito y lo que sigue claro porque ahí había mucho video que ahora no está por lo que llegamos primero vimos un montón de cosas muchas muchas bueno para que un mensaje para la lápida de Martina si le tuvieras que dejar un mensaje emotivo o no no emotivo no emotivo o gracioso nada igual si emotivo porque es una excelente persona yo salí en uno de los crónicas de melmac y conocí una parte de él que quizás nunca hubiese podido conocer de otra manera cuando se apagan las cámaras sigue siendo él y eso creo que no pasa muy seguido y eso yo siempre lo voy a valorar al youtuber que sigue siendo el mismo cuando se apagan las cámaras eso es gracias bueno nenita mil gracias no todos van a pasar no se preocupen un momento un momento un momento que tenemos tiempos acá después vos lo decís bueno y ahora vamos a pasar a unos saluditos mortuorios que le dejaron a Martín mi cancelación preferida de Martina fue cuando lo declararon persona no grata en Chaco que creo que fue como un momento emblemático para su carrera y le quiero mandar un mensaje de condolencias a todos sus seguidores a todas las tortugas porque yo sé lo difícil que es que se te muera un ídolo así que nada de todo corazón les mando un saludo enorme este hijo de puta se tenía que morir justo cuando me salen dos granos en el medio de la jeta muah estamos aquí todos reunidos hoy para despedir a nuestra gran querida Martina ella siempre estuvo con nosotros y nunca le hizo mal a nadie siempre me acompañó a mí también en todos mis peores momentos creo que si la viera por última vez no le daría un consejo porque ella nunca los necesitó es más le pediría un consejo porque sé que ese consejo sería uno de los consejos más importantes que llevaría hasta el día de mi muerte le mando todos mis pésames a las tortugas y a todas las personas que queremos tanto a Martín para mí es un día muy devastador y me estoy conteniendo para poder grabar este video pero es es algo muy intenso lo que siento y no sé si voy a poder continuar últimamente con mi vida pero nada si estás ahí te amo siempre te voy a amar yo no puedo creer este suceso lo que está pasando qué está pasando Martina yo cuando me enteré dije no puede ser real mi Martina favorita mi Martina Dios Celestina como que falleció estoy muy triste mi creador de Tora 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 no puede ser le doy el pésame a todos los fieles seguidores de Martín a las tortugas a toda la gente que lo hago estoy muy triste cantará en el cielo Tora 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 que es que es que es y no es que es que no bueno ante una noticia tan trágica como la muerte de martín yo lo que pondría en su lápida sería aquí yacen los restos del segundo streamer más grande de argentina y el 17 en habla hispana incluyendo españa donde están los popes mi cancelación favorita de martín fue la de las islas canarias porque creo que ya estaba de vuelta de todo con el humor ácido que lo caracteriza mi martina favorita no sé si cuenta la martina líder mundial a porque siento que se le reconoció todo lo que tuvo que pasar después de las falsas acusaciones que recibió y si no cuenta mi martina favorita es martina tu bella amiga porque dio a conocer un lado más reflexivo que me gustó conocer obviamente no le solté la mano me ofende la pregunta y si le tuviera que dar un consejo un último consejo a martín no no se me ocurre me parece que debería más escuchar yo consejos de él que otra cosa y si le pudiera decir unas últimas palabras a martín le diría gracias posta gracias martín mariano sirio mamá mocatriz amaba a los niños y le gustaba mucho comer huevo mi personaje favorito es martina tu bella amiga porque es como la la que nos dio más cercanía pero todas sus facetas sus canciones samantha no me encantaron todas si tuviera que darle un consejo a martina nada siempre le digo que se relaje porque ya está lo peor ya pasó que que disfrute que creo que es algo que no no tengo que ni aconsejárselo porque lo hace le diría a martina si lo viera por última vez le daría las gracias porque me hizo reír tipo cada vez que estoy triste abro algún vídeo de youtube y por toda esa época en la que yo pasé de ser un farapán a que martina fue mi confesionario porque no me juzgaba porque yo le contaba cosas que para mí eran gravísimas en ese momento y él me hacía ver las cosas de una mirada súper distinta a mi entorno así que gracias gracias samantha bueno nenitas seguimos entrevistando a las lloronas que hago yo las voy a llamar las voy a llamar la voy a ir llamando vengan para acá que ellos vinieron desde donde o sea salario rosario es nuestro aniversario de casados el primer año se casaron no importa están celebrando su aniversario nada mejor que venir a llorar y amo amo que tienen hasta las florcitas bueno cuál es su frase favorita de martina que usan todo el tiempo ahora estamos mucho así estamos todo el tiempo señor judita señor judita alguna de antes para la favorita de mi hija para siempre bien me tienen que decir un momento de su vida que martina los haya acompañado hay a mí en mucho tiempo yo lo sigo desde el 2018 y trabajé en un call center y le agradezco a naiv y a trini que me lo mostraron en el gol y ahí empecé toda mi vida a conocer lo que era la farona y vos le después como te hiciste para por eso claramente nosotros estamos juntos hace como nueve años ya y ella lo conoció y después me dijo venir tiene que ver lo que te va a encantar también que se yo y empecé así me encanta porque ahora son ambos entonces ya está está esta esta unión florecerán en hitos les doy mi bendición toda mi familia también igual mi mamá y todos deben estar mirando porque le dije bueno hay mucha hay mucha llorona después los veo bueno quien sigue sigue momentos ven vení para acá por favor este outfit necesito que de dónde contame de dónde tu nombre anaclara anaclara sos maquilladora que soy maquilladora soy la planta carnívora que ganó el pimiento de tabita y estoy con mis compas que son como los que grabamos el visualizer los los cuatro visualizer contadita estamos muy feliz estamos con el dino en llanto acá muy triste no sé si se ve bien pero el dino tiene un un velo y acá todos tenían que venir con velo así que bueno lo hicimos entrar con velo y triste me encanta me encanta bueno desde cuando se dice martina un mira desde el 2017 más o menos pues ya la india gracias a martina y tomé sus consejos y me lancé al de ingenuos y así me fue ni trabajé cinco kilos comiendo pica muy bien o sea martina estaría orgulloso muy orgullosa muy saludable no me rompí ningún diente pero bueno me encanta me encanta su foto vos viste lo que es esto bueno nenita quien de los que le solta supongo que vos no le soltaste la obvio que no nunca nunca quien de los que le soltaron la mano a martina te cae peor lizarda siempre siempre todo lizarda y si es tremendo con martina hasta la muerte lizarda nunca nunca más bueno necesita esto esta pregunta es recurrente siempre lo mismo si si pasamos estás hermosa estás hermosa si nos vemos hay sí 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 bueno quien sigue por favor lu porque ella es muy especial entienden que es lu por favor contame bueno a quién son nenita en otra vida fui lu hoy soy la petit suisse vamos a decirla pero mira cómo está vestida no puedo creer contá contá tu auto bueno mi outfit es de alta gama estuve asesorada por pablo calayán y camarada por supuesto esto no fue no es un evento cualquiera obviamente y bueno y acá estamos acompañando en este momento y ese make up lo hiciste vos no por supuesto que no 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 vamos a mentir tampoco no después no si quiero si pasa el chivo pasa el chivo es una amiga que llama make up make make up después si me siguen en instagram porque te da chivo mi chivo comunidad para fan yo soy lu por los que me conocen y los que no me conocen me pueden seguir en las redes comunidad para fan y ahí voy a etiquetar este todo este trabajito que estamos haciendo con mi amiga personal que me hizo todo este trabajo me encanta escúchame desde cuando seguís a martina desde el 2018 lo conocí por el lío de mora real por cualquier parte de ahí como olvidar es él es hoy hoy lo recordamos con mucho con mucha tristeza pero fue cuál fue tu cancelación favorita de martina la de chaco la de chaco porque es muy absurda básicamente pero estamos bien acá bueno bien la de chaco me parece que todos coinciden con la de chaco y momento que momento que martina te ha acompañado en momento pesuti que martina te ha acompañado y mira el año pasado fue un año pesuti y la verdad que me ayudó a bajar un poco bueno me ayudó a transitar digamos mi papá fallecido el año pasado y creo que con él su humor me ayuda a poder procesar todo eso también así que yo le digo un montón además muchos incluidas yo ponemos un vídeo de martina cuando sabemos que necesitamos estamos así ponemos un vídeo cuáles son tus vídeos favoritos de martina o sea de todos los que hace cuáles son los que más te gusta ver me encanta las marianas la reacción a marianas y es como que tengo como un fanatismo por ese lado y bueno cuando cuando se juntan con modos y empiezan a cantar los sábados de string o los viernes cantame tu canción favorita o sea un pedacito de la canción favorita de martina de martina de la que a vos te guste la que a mí me guste si estás triste no estés triste no es tan complicado la vida sin la mente esa también es mi favorita la sigo escuchando a partir de dos años bueno qué salú quién sigue sí 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 ahora vos venís nenita cómo estás mejor ahora que te veo cómo te llama abril abril amo tu sombrero por favor o sea como contame cómo planeaste tu outfit soy diseñadora entonces dije tengo que resaltar yo de acá no me voy a menos de que a dos abril pasa tu chivo pasa tu instagram porque miren lo que es esto es diseñadora april paliari april paliari un besito a todos y yo la verdad es que quiero una confidencia que yo soy muy fan de martina pero también vengo a verte a vos porque vengo a robarle a la viuda miren está acá me pusieron yo te digo la verdad hubiese estado en mi casa con mi hija pero bueno como siempre tengo que estar acá a mí me exprimen todo todo el tiempo o sea yo no hay un momento que no me exprima si me pueden exprimir la mina de oro de martina o sea que yo dije bueno tengo que estar obviamente y si acá estoy nenita maquillada y todo bueno cuál es tu martina favorita o sea martina cantanta eso martina cantanta mar la faraona samantha yo siento que todas sus épocas definen un momento de martina y también es como yo siento que también atravese mi vida con martina viste como que la sigo desde el 2017 creo hace un montón entonces como que atravese muchas etapas y fui evolucionando también amé a la martina de sus diarios amé a la martina de los viajes creo que lo enganche justo con el viaje a rusia y ahora la nueva fase de martina cantanta yo también se lo dije le dije vas a brillar literal la vas a romper estamos con el equipo de los que hicimos en los visualizas así que yo le expresé ya que yo le deseo todo el éxito del mundo en esta en este momento y en todos los demás gracias nenita mil gracias sos hermosa pero qué ojos que tenés por favor que farole que farole sí sí después pasas vos nenita permiso nombre y colegio barbie pombo de la escuela de samantha de qué barrio sos barbie de palermo bien bien cara no pasó villate 6 después ya vinimos a capital bueno pasó rosario también me encanta que hayan traído un tisú por favor decime tu frase favorita de martina actuando la por supuesto pues ella a ver marielita 01 el país se va a la mierda estamos todos muertos de hambre dejarnos disfrutar de gran hermano estoy citando como el horto pero cuando la acabo a pedos a marielita 01 ese vídeo lo voy a on repeat bien hablando de gran hermano sos team cata o team furia en este momento perdón martina pero samantha perdón samantha soy team cata van igual no sé si él es team todo pero las dos yo no sé si él es team todo no sé qué pensarán ustedes pero yo no sé bueno para y team momento quién se va este domingo no sé si tengo un panorama tan claro no sé si estoy siguiendo tanto gh para ojalá se fuese furia pero no se va a ir furia me encanta vos sos como yo sos yo no era como vos pero la traición a cata fue el límite para mí a los con los amigos no bueno nenita contame cuáles son tus vídeos favoritos de martina vídeos de canciones de youtube los de youtube bueno el vídeo de la carta de amor del pide que le escribió una carta de amor a un médico no sé si te lo acordás que hacía y el de la estafa del jeque árabe del no me acuerdo el nombre adiós pero el mustafa el no me acuerdo el nombre pero el jeque árabe que está por la nena el príncipe de uai es me encanta bueno pasa pasa a disfrutar de la vela bueno y todos los vídeos con ambos también son mis favoritos lo quiero decir una cosa que es que el año pasado cuando empezaron esos vivos yo me había recién separado y todos los sábados los pasaba con mi ex y cuando me separé los pasaba con ustedes y era mucho mejor que estar con mi ex muy bien separada está nenita como es tu nombre qué tal a todos mi nombre es leonel eduardo gustos contame cómo planeaste tu outfit contanos contanos un poquito tu auto bien en el día de hoy había que honrar a martín sirio de alguna manera samantha martina cantanta y traje mi pequeño ataúd y cuando suenen las 3 de la tarde va a haber ahí adentro va a haber lo que lo representa martín sirio no sé si tocarlo o qué pero bueno está usado también pero bien limpio está higienizado mi amor higienice así es así es por eso es esto en el primer show de él a mí me cayó un enema chiquito y desde el primer día lo tengo y gasté un enema chiquito lo usaste nenita no muy chiquito era muy chiquito necesita más exactamente como éste bueno contame cancelación favorita de martina la de los down pobres pobres hijos míos pero bueno esa discapacidad que bueno puede llegar uno a tener en familia dije qué es esto salió en las noticias y entré y me encantó el contenido nunca entendieron el los chistes de martín muy bien desde cuándo seguís a la farabra desde los down ese momento o sea lo conociste así dijiste lo conocí me quedo y no me voy no me saca nadie cuál es tu canción favorita de todas las de martina que no sé las nuevas las viejas todas la de los visualizers en donde estuvimos las cinco rabajas de tabita víctima total siempre te da igual a todos los demás no 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 yo soy el que hace el del dibujo martínez pero con una crop nunca no sé ni cuál es de todas esas pero la voy a ver ahora que te conocía vos la voy a ver porque yo de repente veo que viene una canción otra canción otra consejo muchas gracias por estar acá estás divino así es muchas gracias por cuando en el 20 21 pensaban que tenía sarcoidosis que al último yo de martina justo hablaba de la enfermedad del cáncer estábamos viendo si lo tenía o no me sacó una foto con vos a vos porque te quedaste y después de eso tengo solamente en vez de cáncer un link de sarcoidosis así que está todo bien gracias a vos bueno bueno queridas y queridos van a pasar ahora otros saluditos mortuorios para martina y después volvemos en su lápida pondría ahora por fin martina descansa en paz al igual que todos los niños del país si le solté la mano martina no nunca nunca se las obtuve qué consejo le daría martina si fuera la última vez que la veo bueno le diría que disfrute de la partida de la misma forma que disfrutó la vida porque no hay nada más eterno que cuando el prójimo es parte de lo mismo hay tortugas pensé que nunca 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 iba a tener que hacer este vídeo pero llegó el día les quiero dar mi pésame y decirles que es momento que ustedes y yo podamos soltar a martina a martina tu cancelada amiga holi seguimos acá con más es que no saben los lukeados que vinieron acá voy a llamar a alguien a ver bueno momento lo voy a llamar a todos voy a ser muy breve porque miren lo que es esto nenita como te llamas me llamo mili tengo 22 contame como una bruja pero también viste como que tengo el rosario para llevar al niño jesús pero también soy un poco osado me encanta soy princesa para ir a la durex de acá me voy a ver a mí y me peino una raya y listo bueno a ver cuál es tu canción favorita de martina a mí me gusta mucho no sé el nombre pero ahora del principio no sé cantala cantala nenita vos vos soporta acá conmigo la de la papa golpeame con la papa es ahí sí no me dañes no me dan no me dan y es que amo esa y tengo que hay algunas que no es como para ir a la jodita te digo bueno voy a hacer pasar otras tortugas gracias mi amor bueno quien sigue usted momento es por favor por favor está muy triste está muy muy bien look a estoy muy lo robé todo esto a mi abuela muerta de verdad es esa ropa a alguien le iba a servir en algún momento obviamente yo dije no voy a tirar la de la vieja chata esta no lo voy a tirar qué tal era tu abuela una vieja forra vamos a ser sinceros bien petit suisse bien que bien petit suisse lo merecía la vieja nosotras y no dejó ni un centavo la forra bueno pero sabés qué yo también voy a hacer igual yo todo todo lo uso en vida a mi hija que se arregle porque además tiene al padre mi hija tiene al padre que el padre se ocupe a tu padre claro yo sólo te quería dar un besito a vos y un saludo a la samanta eso quién es tu martina favorita porque el amo me representa muchísimo y yo mira me traje una peluca bien cagada palo como la que usa ella no estás igual esto parece directamente de nuestros streams parece que sale del stream nenita me encanta estás divina me encanta me encanta tu me encanta tu capa adivinar quién era a vos y de mi abuela la mitad de la ropa que tengo puesta de mi abuela obvio amo que hayan agarrado la ropa de la abuela petit suisse los amo sí bueno y si como dijiste en algún momento se tenía que usar si tuvieras que mandar un mensaje en la lápida si tuvieras que poner un mensaje en la lápida de martina cuál sería ay no sé un mensaje a martina petit suisse eh gracias algo gracias gracias te tengo que dar letra nenita ay perdón estoy dormida te digo eh no sí gracias amor no sé gracias por qué por tantas risas por tantas risas y por la comunidad por la comunidad sí todos uno te tengo que dar pero mirá nenita no me la chau no me no me no me no serviste sos una planta bueno momento ahí no sé a quién vamos a pasar bueno ustedes ustedes quién para santiado pasan vengan yo siento que me van a patear el vaso de vodka que tengo por acá atrás pero no buenas notas nombre y colegio leonela génesis agustina lo vecchio desde cuándo siguen a la a martina desde el dos mil dieciocho diecinueve marcha violador 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 de ellos dos mil dieciséis de hecho nosotros trabajamos para martina sí no si no me concieras me convirti en la oveja negra no hay que creer hay que creer no hay que creer no hay que creer Martina, te amamos. Vos sabés, ya te lo dijimos, nunca te saltamos la mano. Brillá loca sin miedo y dalo todo. Por siempre. Acá las tortugas estamos dejando la soportando. Ay, me encanta, chicas, los amamos. Gracias. Ustedes sí sirvieron mucho. Muchas gracias. Porque ¿saben lo que es estar acá? Yo tengo mis nervios. ¿Quién sigue? Bueno, vos, neneta. ¿Te pareces Angelina Jolie? Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo te llamas? Florencia. Rocío. ¿Ustedes también le sacaron algo a su abuela Petit Suido? Sí, va, no, a mi abuela no, pero a mi mamá igual no está muerta. ¡Qué bien! La mía también igual, no te hagas. Esto se lo robó mi mamá también. Bueno, ¿y trajeron un tisú? Sí, sí. Por favor, saquen el tisú. Bueno, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme qué pasa este domingo en Gran Ormán. A mí me han peleado mucho. No, furia. No se va furia. No se va furia. Cualquier persona menos furia. ¿Puliana al 9.009? ¿Puliana al 9.009? No. Sí, sí. ¿Ustedes son Team Licha como yo? No, tampoco Licha, pero Cata. ¿Team quién? Cata. Cata. Furia. ¿Vas a Team Pulia? Sí. Sí, sí. Haga lo que haga, la va a defender. Para allá, a la fila, Nenita. Andate para allá. Aguante, Licha. Ay, lo amo. Bueno. Ay, te amo. Nenita, las amo. Ay, me encanta eso. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Un saludo a las churritas y a Paula. Bueno, vos también. Un momento, tiene que pasar este ser humano. Ay, me encanta contar. ¿Cómo va a hablar? No sé. ¿Qué? Están dejando unos mensajes. No habla, pero no importa. Están dejando unos mensajes. Sí, habla, mi amor. Se reputa. ¿Qué no va a hablar? ¿A quién querés matar vos? Uh, yo a este. A este mismo. ¿Lo voy a escribir? No. Pero no lo muestres que me cancelan, Nenita. Llámate al primero. Miren a quién. No, yo no quiero decir esto. No estoy autorizada, pero bueno. ¿Qué te ves? Bueno, mandale un mensaje a Martina. Martina, te amo. Te sigo desde siempre, mi amor. ¿De qué año? 2017 de los vlogs, mi amor. Me enseñó a leer ella. Yo era una arcaica del Chaco. Soy del Chaco. Tú me digas que sos del Chaco. Amo Chaco porque se hace calor todo el año, me parece. Soy toda negra, mira. Muy, me encanta. Bueno, besito. Te amo. Mil gracias. ¿Beto? 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 Lo siento mucho. Lo siento mucho. Gracias. Estoy acá muy compungida, como verás. Muy, muy. Lo necesito. Con todos los millones. Me encantan tus lágrimas. Mis lágrimas porque hay que traer los valores también. Hay que traer los valores, hay que traer la lágrima negra. Los valores. Beto delgado. ¿Qué es el G.H.? ¿Qué es el G.H.? ¡Ah! ¡Bamá! Beto a G.H. Beto a G.H., es importante. Beto a G.H., me muero. Beto, ¿quién se va este domingo? Beto delgado, amigo. Espero, yo espero que se vaya Furia. Pero quiero que se vaya Catalina. Catalina 9.009. Yo no quiero que se vaya Furia porque siento que puedo volver a entrar con información. No. Todo. Que aguante. Y que yo entre con el Golden Ticket, obviamente. Ah, sí, el Beto delgado tiene que entrar a G.H. Bueno, mi amor. Te amo. Te amo también. Voy a decir el outfit que no traje. Una pollera gigante, divina así, con un sombrero tipo capelina cubana gigante, pero no llegué. Pero con tus lágrimas. Pero con las lágrimas negra. Mucha imaginación. Nenita. Ay, sí. Te acompaño en el sentimiento. Yo no me he casado, pero ya soy. Yo veo tus videos. Te seguí para llegar a los 100.000 seguidores. ¿Cómo te llamas? Geraldine. Geraldine, me encanta tu nombre. Te sigo. Contame. Contame, ¿cómo estás hoy? ¿Qué esperás de esta velada? Viniendo de Martín, cualquier cosa puede ser. No sé, un cajón, el adentro. ¿Desde cuándo la seguís a Martina? Desde pandemia. Ay, qué linda compañía. Re fiel. Él y yo. ¿Alguna vez le soltaste la mano? ¿Le soltaste la... Mi amiga Nidia de Luján y yo nunca jamás le soltamos la mano. Soy fan grande, pero bueno. Igual que yo. ¿Cuántos años tenés? 54. Tres. Bueno, casi como yo. Diez años menos que yo. Bueno, estás divina. Mi cartera de mi madre muerta. Me encanta, me encanta mucha gente, Petit, soy por acá, amo. Y sí. Me encanta, porque además, viste que es todo así, uno va haciendo como catarsis con los videos de Martina. Seguí. Bueno, te acompaño en el sentimiento. Muchas gracias, mi querida. Ah, momento, momento que tiene que llegar. Ay, no sé, no sé por dónde tiene que venir. Acá. Hola, holi. Te amo. Yo veo tus resúmenes de gran hermano. ¿En serio? Contame, quiero saber qué team sos. Yo en este momento estoy en esa disyuntiva de qué pasa con Furia, qué pasa con Cat. ¿Vos querés que se queden para que te hagan contenido? Yo necesito contenido, que se quede Emma, que se quede Furia, que se queden Cat. Que se queden los tres, que se vaya Zoe, yo qué sé. Claro, pero bueno, la cosa está, si estamos en este funeral. ¿Sabés que yo le dije a Martina? ¿Sabés que vi un chico de gran hermano que dice todas tus cosas? Me dice, sí, sí es Farafán. Claro, pero pará, escuchame una cosa. Hay mucha gente que es Farafán, que por ahí no me conoce y me entró a atacar, como diciendo, te estás copiando de Martín y qué sé yo. A mí, Samantha, lo primero que me dijo cuando vivía fue, seguí utilizando el vocabulario, me encanta si es vocabulario Farafán. Porque yo, a ver, yo respiro Martín Sirio, es como todo el día. O sea, recién te escuchaba, en el auto veníamos viendo, ¿hace cuánto siguen a Martín? Qué sé yo. Tengo, no sé, a Martín lo llevamos a todos lados. Hemos gritado Zalala en una montaña rusa de Disney. Gritémoslo. Y tengo videos. ¡Zalala! No, y gritábamos todo eso. Así que imagínate tú, guapa. ¿Cómo no vamos a estar aquí en este momento? ¿Para despedirlo o para qué? Ay, no lo sé. Se tienen que quedar, se tienen que quedar a verlo. ¿Quién sigue? Por favor, vení. Perdón. Nenitas. Ellas le dicen Agos por Chernobyl, porque es mi Agos. Ay, beso, nenita. Ay. Qué buenos outfits. Estamos de luto hoy. Tenemos miedo que se vaya Furia. Estamos resistiendo. Cuéntenme, nenita. Ustedes son Team Furia, como veo. Somos Team Furia. Pero yo también Team Licha, porque está buenazo. Licha, por favor, que entre. ¿Va a entrar de nuevo? Y yo quisiera. Ay, por favor, con este traje. Va a haber un repechaje. Aparte, ahora no lo ven, yo lo sigo. Te vuelvo con el chaleco de mono. Por favor. Pero además yo lo sigo ahora y está siempre sonriente en un taxi yendo a algún lado. Amo, lo amo. Siempre fiel a... ¿A quién? Siempre fiel a quién? A Milagritos. Siempre está cada tanto por uno. A ti, Milagritos. Milagritos. Milagritos de nuevo. Milagritos. Mili. Bueno, un mensaje para Martina, para la lápida de Martina. Porque acá estamos todos así porque, bueno, velorio. Nosotros estamos de Mortis y Marlina. Sí. En cualquier momento clavo este outfit para los vivos. Por favor, me encantaría verlos. Amo, amo. Les quedaría increíble. Bueno, Martina, te amamos, te seguimos, nunca te soltamos la mano. Como ahora no nos soltamos la mano a Furia, a vos tampoco nos soltamos la mano. Nunca te soltamos la mano. Siempre te amamos. Y te queremos cantar Dulce Nano, ¿podemos? ¿Por qué? ¿Podemos? ¿Listos? Va. Dulce Nano, un amor con inclusión. Ay, las amas. Sirvieron mucho, nenitas. Muchas gracias. Gracias. Te amamos. Te amamos. Juan. Chau. ¿Quién sigue? Ay, no sé. Bueno, vos. Vengan, vengan ustedes dos. Ustedes dos. Ahí está, los tres. Te amamos, te amamos. Te puedo dar un beso. Bueno, cuéntenme quiénes son. Connie. Andrea. Ernie. Signo, signo. Ya no importa. Géminis. Te amo absolutamente. Yo amo Géminis. Yo te amo más. Yo te amo mucho más. Tauro. Libra. Ay, me encantan los tres signos, Tauro, porque yo soy de Tauro. Yo soy de Sagitario y Ascendente en Tauro. ¿Y vos, Libra? Venus a pleno. Me encanta. En Tauro. Vos también. Bueno, con Géminis igual ya tenés bastante suficiente. Bueno, a ver, me dicen cuál fue su cancelación favorita de Martina. La de los Down, obvio. La de los Down y la de Islas Canarias. Ay, yo amé la de Chaco. La de Chaco la amo. Me encanta porque mi favorita es la Islas Canarias. Islas Canarias. Islas Canarias es mi número uno. Bueno, creo que ustedes no le soltaron la mano a Martina. No. No, nunca. Nunca. Y queremos mandar un mensaje a nuestro grupo de WhatsApp, Tortugas Cohete. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Tortugas Cohete. Bien. Mantenme un mensaje. Tortugas Cohete. Las amamos mucho, 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 mucho. ¿Cómo se unen a Tortugas Cohete? Ya es cerrado. Está cerrado, se cerró. No dejan entrar ninguna más. Bien. Es muy privado. ¿Qué team son de Gran Hermano? Team Cata. Cata, 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 Cata. Yo no era Team Cata, pero automáticamente me dice Team Cata. Team Cata. Furia se subió al Pony. No, no. Furia a la fila. Bueno. Nenitos. Nenitos. Amo su outfit. Gracias. Bueno, vayan, vayan que tiene que seguir el siguiente. ¿Cómo estás? Ay, por favor. Este, este, por favor. Quiero decir dos cosas primerito. Uno, eres hermosa en persona. Dos, estoy parcialmente ciego, pero conocerte vale la pena. Ya para allá, por favor. Contame, vos cómo te llamas. Nombre, nombre. Random. Había ido. Contame, ¿dónde sos? Yo soy de Venezuela, pero vivo acá en Argentina. ¿Pero de qué parte? ¿De Venezuela o acá? Sí, de Venezuela. Valencia. ¿Pero Valencia? ¿Qué tanto está de Mérida? Porque mi mejor amiga Tarín es de Mérida. Está súper lejos, súper lejos. ¿Y qué es? Más cerca de Caracas. Ah, entonces es selvático. No, es costa. Ponele. Ponele, es una... Pero no importa, hace calor. Sí. Me encanta. Tropical, tropical, tropical. Ay, me encanta lo tropical. Cuando quieras vamos. ¿Cuándo viniste? Hace, en 2018, cuando conocí a Martín. Y contame, contame, ¿cómo fue que lo conociste? Por recomendaciones de amigos y luego lo vi, me aferré a él, como no tienes idea. No le solté la mano porque lo conocí después y me aferré a él. ¿Cuándo lo conociste? Lo conocí en el 2018, pero no lo seguía como tanto, no supe todo el escándalo hasta mucho después. Y nada, no le solté la mano. Me encanta. ¿Y vos? Yo lo conocí como hace 7, 8 años y no le solté la mano. O sea, sos de la primera hora también. Sí, sí, me lo presentó un amigo de la universidad y de ahí lo empecé a ver y no lo dejé seguir nunca. ¿Y cuándo? ¿Cuál es su canción favorita? A mí me gusta la de Si no estás triste. A mí me gusta la de, bueno, todas, pero flotó en el aire y tengo una anécdota particular, que es que cuando yo la escuché, yo estaba hecho percha, ¿no? ¡Hecho percha! ¡Hecho percha! Y le escribí un mail a Martín y me lo respondió con unas palabras tan hermosas. O sea, Martín, te amo, o sea, te banco en lo que hagas, flotó en el aire contigo también. Ay, me encanta, chicos, qué lindo. Bueno, los amo, voy a dejar que sean otras tortugas pasando. Claro, claro. Me encanta su auto, me encanta cómo vinieron. Estar personalmente ciego vale la pena por conocerte. Ay, no. Después de que me quiera sacar una foto con vos. Sí, por favor, con ustedes. Aparte, amo Venezuela. Hola, quiero que me lleguen. Ay, mil gracias. ¿Quién sigue? Ay, hola. Olis, Olis. Para, entran los tres. Sí, por favor. De un mensaje para Martín. Un mensaje para Martín. No, queremos contar que nos casamos. Nos acabamos de casar, estamos en un momento muy especial. Venimos del requetro civil. Nombre, nombre. Es nuestra madrina. Siena, Siena. Canta Siena. Tomás, yo soy Tomás. Bueno, nos casamos. Yo, Gavino. Hola, ¿cómo va? Sí, sí, sí. Ya sé, pero presentate, claro. Hola, soy Gavino. Recién nos casamos con mi novio. Ah, no, vamos a ir de luna de miel. Otro beso, otro beso. Uno con la madrina. No, vamos a ir de luna de miel a Miami ahora. Pero bueno, antes queríamos venir a darle el pésame a todas las tortugas y a Martín, que bueno, espero que esté bien en el cielo, donde sea que nos esté cuidando. ¿Ya va a aparecer o no? No lo sabemos. ¿Vos cómo te sentís? Yo estoy triste, pero soportando, como siempre. A mí me puso acá para soportar. Yo estoy acá siempre sirviendo. Me encanta que estén acá. Cuídate. Son hermosos. Ay, lo quiero. ¿Quién sigue? Ella se vino sola, la amo. ¿Vos también estás con un velo? Yo lo di todo. Dije, es la verdad. Todo el día lloré, fue algo. Te vine a dar mi pésame. Gracias. ¿Fuiste a la cobina al final? La semana que viene estamos muy emocionadas porque nos vamos a la Tortufe de Uruguay. Yo voy a volver después de muchísimos años. O sea que lo tienen que... Ya lo van a ver. Ya lo van a ver porque obviamente que Martina lo va a transmitir por algún lado. Bueno, pero no te pregunté tu nombre. Mía. Soy la loquita que se tatuó a Martín Sirio en el brazo. Mostrá eso, nenita. ¿Puedo parar? ¿Sí? Pará, pará. Ahora está borrado pues Tatu Bainerea. Tatu Bainerea no, está divino. Sí, una cagada. No se entiende, nenita. No se entiende, no dice Silvia Zuller. ¿Cuándo te lo hiciste? Hace dos años. ¿Y cómo fue que dijiste me voy a... ¿Por qué dijiste me voy a tatuar Martín Sirio? ¿Qué hizo Martín por vos? No, Martín todo. Todo, todo. Me salvó la vida Martín. O sea, ah, se voy a llenar. No, pero sí, es como alguien que creo que la mayoría nos ayudó muchísimo. Y no sé, un día dije, che, me tatuó un tornado por tornado. Dije, no, es muy impersonal. Dije, si me tatuó Martín Sirio es una banda. Va a huir. Pero bueno, dije, ya fue. Ay, pero él sabe que te tatuaste. Sí, sí, lo sabe. No creo que lo recuerde. Bueno, ahora lo va a recordar cuando recuerdes. Bueno, nenita. Gracias por pasar. Hermoso tu tatuaje. Me parece, así como yo me tatué a mi abuelo, porque vos no te podés tatuar a Martín Sirio. No, me lo tatuaría acá. Va, no me des ideas. Bueno, ahorita, estás hermosa. Te veo hermosa. Sí, ahora cuando salimos, porque ves que estamos en plena transmisión. Y si no, Martina, después me da con el látigo. Si no hago bien. Y a vos, ¿qué te parece? Gracias que consiguió presupuesto para el maquillaje. Bueno, ¿quién sigue? Nenitas. De nada, mi amor. Nombre y colegio. ¿Colegio? Ah, nombre, nombre. ¿Y de dónde? Bueno, Jessica de Gutiérrez. Ahora empecé la facultad. ¿Dónde es Gutiérrez? Contame dónde es Gutiérrez. Pasando Varela. Entre Varela y Beresategui, por ahí. Me encanta. Con Urbano, porque acá está viniendo mucho capital. Con Urbano, sí. Bueno, ¿desde cuándo seguís a Martina? Desde el 2018. Bien. ¿Hay alguien de acá que siga desde antes del 2018? Levanta la mano. Yo desde el 2007 nada más. Yo desde... Soy la única. Bueno, mandale un mensaje a Martina. Contale en qué momento ha sido importante para vos. Hice una gran transformación. Aprendí a reírme de mí misma. O sea, empecé a tratar de no tomarme las cosas tan personal. Y bueno, aprendí a divertirme más. A conocer un mundo nuevo. Es un mundo nuevo. Es verdad. De aceptación y de felicidad. Sí. Para mí, por lo menos. Después no sé, pero creo que todo lo mismo. Sí, sí, totalmente. Y vos también. Muchas gracias por haber venido. Sí, ahora me saco, pero esperen un cacho porque yo tengo que estar acá sirviendo. ¿Uno más? Bueno, ¿vos querés venir? Bueno, pero vengan juntos. Vengan acá, vengan juntos. Contame, ¿quién sos vos? Pani Margot. Soy diseñadora de indumentaria. ¿Vos qué le hiciste a Martina? Bueno, a Martina cuando hizo la obra de teatro que tenía la campera de Gin con la M atrás peludita que tenía al Dino y el Pug. Bueno, esa la hice yo. O sea, todas las outfits de Martina son de... No solo eso, la bandera de Turquía la hice yo también. Esa bandera enorme, o sea, estaba tirada en el suelo ahí cortando toda una noche haciéndola. Siempre, siempre igual por Martina. Bueno, nenita, me encanta, te admiro, me encanta. Pasá tu Instagram. No, P-A-N-N-I guión bajo, M-A-R-G-O-T, Pani guión bajo, Margot. Me encanta, tienen que seguirlo porque es lo más... No, ahí pasa, me saco mi coso, ahí está. Último, último, último. Siempre lo veo. ¿Qué haces? Ya está, ya está, me encanta, yo también tengo un vaso ahí. Una copa. ¿Me quedó bien el coso, más o menos? Estás hermosa, la verdad, eh. Estás hermosa, hay que decirlo. ¿Nombre, edad, signos o de acá? Soy Victoria, tengo 18 años, cumplo 19 el lunes. Y no... ¿Todo te dejó de películas menos? No, todavía no. ¿Todavía no? Pero sos de... ¿De qué sos? De Aries. Ay, me encanta, nenita. Podría ser mi novia. Tengo luna en Aries, soy triple Aries, porque tengo Venus también en Aries. Bueno, nenita, gracias por estar acá. Bueno, y ahora... Chicas, chiquis, cierren las puertas, que empiece el velorio.